A Epuyén, seguimos recorriendo la comarca y seguimos conociendo a las cooperativas que forman parte de este lugar y con algunas tuvimos contacto a partir de la ExpoCop, así que queríamos conocer y presentarles en este caso a la gente de la Cooperativa de Trabajo Alto Valle Limitada y está en línea una de sus integrantes que es Lidia Díaz, a quien ya saludamos. Lidia, ¿cómo estás? Maka y Yamila, te saludamos. Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Esperando la llamada de hoy. Gracias, Lidia, por esta coordinación. Que creo que te dicen Lila, ¿no? Lila, sí, me conocimos por Lila. Bien, Lila para los amigos. Lila, contanos un poquito, bueno, desde hace cuánto que están conformados como cooperativa. El 22 de noviembre del año 2021. Van a ser dos, sí, dos años a fin de año. Ah, bien. ¿Y se dedican a...? A la construcción de viviendas. Construcción, por ahora la construcción tradicional. ¿Por qué por ahora? ¿Cuáles son los objetivos o los desafíos que tienen planteados como grupo? Sí, poder ampliar la actividad, lo que es construcción en seco, que ahí el conocimiento está en los asociados, así que más adelante poder, y teniendo las herramientas necesarias para este tipo de construcción, poder realizarla. Claro. Ofrecerla como servicio. ¿Y cuántos son, Lila, en la cooperativa? ¿Está integrada por hombres y mujeres? Hombres y mujeres, en mayoría somos mujeres, somos tres, y uno masculino sería el presidente de la cooperativa, es el oficial albañil que lleva adelante y que va a las obras. Bien, tres mujeres que también trabajan como albañiles. Sí, son dos mujeres que trabajan en lo que es la construcción, afuera, en el campo, y estoy yo por parte de lo que es administrativo, solo netamente administrativo. Claro. ¿Y por ahora están construyendo solo en Epuyén? Sí, en Epuyén ya hicimos una entrega de viviendas hace dos meses, y comenzamos una nueva por parte de un convenio con el municipio del IPB. Bien. ¿Cómo es? ¿A través del Instituto de la Vivienda? Claro. Sí, sí. Mediante un convenio con el municipio también. Ah. O sea, interviene el municipio, el IPB y la cooperativa. Claramente, sí, sí. Mira. Así es. Bueno, ¿y las chicas, las dos que trabajan hace rato que se dedican a la albañilería? Digamos que sí. Nosotros, como grupo de cooperativo, venimos trabajando hace cuatro o cinco años, más o menos. Nacimos de lo que es la organización social MT, que está funcionando acá en Epuyén, y nos constituimos como grupo de construcción. Bueno, al principio comenzamos con trabajos solidarios en construcción, por lo que trabajábamos también con el municipio, que ellos tenían lo que es el material, pero no tenían nada para hacer la mano de obra, entonces nosotros aportábamos en esa parte, la mano de obra sin cobrar nada, y trabajábamos con los solidarios. Empezamos con eso en la época de pandemia. Claro. Después, entre medio, digamos, por medio de lo que es la organización, se consiguió la construcción de una de las viviendas, y por esa razón teníamos la necesidad de constituirnos como cooperativa, porque para hacer la construcción de una vivienda necesitábamos una facturación a nombre de alguien que esté esa construcción. Claro. Pero nosotros no podíamos porque tenemos el beneficio nacional de lo que es el potencial trabajo. Si alguno de nosotros nos hacíamos monotributistas para poder facturar esa vivienda, quedábamos fuera del beneficio. Entonces, lo que nos planteaban, nos decían que podíamos formarnos como cooperativas sin que ese beneficio cayera, y poder también hacer crecer la cooperativa, ¿no?, sin salir de ese objetivo que es lo social. O sea, continuaron haciendo construcciones solidarias y también buscando cumplir una demanda que había de construcción en Epuyen, con trabajos, obviamente, que les permitieran a ustedes un ingreso económico. Claro, sí, sí, continuamos con los trabajos sociales. Fuimos, a ver, hace dos semanas se construyó un tanque extraliano en lo que es la zona del Código. Se fue a hacer allá un trabajo solidario también. Bien. Una temporada difícil esta para trabajar, digo, por las condiciones climáticas. ¿Eso cómo lo solucionan, Lela? Y en realidad estamos pendientes de cuando haya un día lindo salir a trabajar. Así es. Ahora en este tiempo. Hasta construir, bueno, las paredes, el techo, y bueno, ahí... Y poder trabajar adentro. ...con construir el techo ya trabajas adentro. Claro. En este momento, ¿cuántas obras tienen en marcha? No, por ahora una sola. ¿Una sola? Una sola, sí, y cuando salen los trabajos sociales, acudimos ahí, tenemos el día viernes destinado a esos trabajos. ¿Las mujeres que integran la cooperativa son jefas de hogar también, además? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, qué orgullo. La idea también es después, con el tema de la Expo, entregamos un proyecto para poder conseguir un espacio para la cooperativa, desde ahí ampliar la actividad y poder sumar más socios, que en la mayoría son mujeres acá en Ecuyén. Por lo general, el hombre tiene su trabajo ahí en construcción, entonces apuntamos a que las mujeres puedan tener un lugar, un ingreso extra, ¿no? Tal cual. Con que la cooperativa sea una fuente de trabajo también. Para mantener a sus familias, fundamental. Sí, sí. ¿Cómo hacen con el tema de los planos, las instalaciones? ¿Eso también lo hace toda la cooperativa? Sí, lo que es instalación de gas, eso ya se necesita un matriculado, así que lo hace otra persona. Sí, pero después es todo, todo lo hacen los asociados de la cooperativa. Bueno, vi una grande que habían terminado y habían entregado, preciosa. Vi en las fotos que expusieron justamente allí la semana anterior. De la Expo. De la Expo, claro. Claro, sí. Sí, sí. Ahí con la vivienda estuvimos un año con esa vivienda. Fue un rato de un año, así que la pudimos terminar y entregar en tiempo y forma. En el caso de esa vivienda que ya entregaron y que, bueno, ustedes pueden mostrar y que la gente puede ir a ver si quiere contratar a la cooperativa para construir su vivienda, ¿en ese caso trabajaron directamente con el propietario, con el dueño o tienen algún intermediario? Sí, creo que por ahí te estás confundiendo con lo que es constructores soberanos, que trabajan con... Ah, quizá, que estaban en el mismo stand. Sí, estábamos todos juntos, en la comarca éramos cuatro cooperativas en el stand, que estaban haciendo construcción. Está bien, pero la pregunta igual es válida, digo, ¿trabajan directamente con el propietario? Si alguien los quiere contratar, llama directamente a la cooperativa. Claro, sí, se puede así. Se puede, nosotros tenemos un Facebook, que es Cooperativa de Trabajo, y nos pueden ubicar por ahí. También te había dado un número, me parece, una tarjetita. Sí, 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 lo tenemos, que lo vamos a repetir. Bien, bueno, muchísimas gracias. Y los dos trabajos, las dos viviendas que realizamos, una entrega de la otra está en curso, son por parte del municipio. Ah, bien. De acá de Cuyen. Bien. Buenísimo, Lila. Un abrazo entonces a todo ese equipo, y manténganos al tanto y envíenos las fotos, ni bien vayan avanzando las obras. Bueno, sí, 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 claro. En el FACE los encuentran como Cooperativa de Trabajo Alto Valle Limitada. Sí, así es. Genial. Así nos pueden encontrar. Bien. Bueno, gracias Lila, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. En lo personal te agradezco algún tipo de ayuda privada, personal, que Lila está atenta por ahí cuando necesito algo, le mando un mensaje, sobre todo por la parte administrativa, que a veces no es tan sencillo. Así que Lila, me da una mano. Y te agradezco personalmente. Lila, gracias. Bueno, dale, dale. Bueno, y la idea es dar a conocer las cooperativas justamente para que todas sigamos creciendo en lo laboral, que de eso se trata. Claro, sí, sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Así que sí, seguimos en contacto. Dale, un abrazo. Y todos nos estamos ayudando para poder continuar. Exacto. De eso se trata, de trabajar, de trabajar y poder mantenernos. Gracias, Lila, un abrazo. Chao, chao. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Bueno, y los encuentran así, ¿eh? A la cooperativa entonces, Cooperativa de Trabajo Alto Valle Limitada. Hablábamos con Lidia Díaz, que es una de sus integrantes. Es de Puyen. Y si quieren conocer más, bueno, ingresando al FAIS, pueden conocer los trabajos que hacen.